Damos la bienvenida a la máxima autoridad nacional, señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, que hoy nos acompaña en la etapa de clausura de esta importante actividad. Saludamos nuevamente al señor Robert López López, Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Cómo no agradecerte, Presidente Castillo, con el Plan Integral del Río Piura? ¿Cómo no agradecerte, Presidente, cuando después de 80 años has pensado en financiar nuestros reservorios? Presidente, continúe con esta gran institución, continúe con la RCC, denle vigencia, Presidente, hasta el 2026 para que nuestros alcaldes, nuestros gobernadores hagan las obras que necesitamos en el Perú profundo. Señor Presidente, que el Dios de la vida lo proteja y tenga la seguridad, la convicción con hombre de fe, que mañana no está solo, porque el Dios de la gloria lo va a acompañar y este pueblo, que es rebelde. Ahora sí somos rebeldes, porque tenemos que defendernos de aquellos que creen que con su plata pueden hacer lo que quieren. Quiero saludar a nuestro Presidente de la República. Gracias a usted, que hace tres meses llegó a poner la primera piedra de aquella obra emblemática de más de 500 millones, la construcción de 35 diques y el desvío de la canalización de la quebrada San Edilfonso a Río Moche. Dios le bendiga. Hasta el 2026 queremos a todos los alcaldes y a todas las autoridades electas presentes. Dirigirme a usted, señor Presidente, y decirle, señor Presidente, que es importante cerrar esa brecha hoy existente de la falta de agua del saneamiento básico. Y estamos para apoyar todas estas iniciativas que ayuden a mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo. Dignas alcaldesas, alcaldes distritales, provinciales, señora Flamante, gobernadora regional electa por Lima Provincias, estimado Robert, director de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, señores hermanos, señor alcalde del Porvenir, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Permítanme primero saludar a cada uno de ustedes y a través de ustedes al Perú Profundo, a este Perú que necesita mucho de sus autoridades, un Perú que refleja en ustedes la esperanza. Y quisiera desde este espacio saludar a la Policía Nacional que el día de hoy cumple 34 años, un aniversario muy importante, tener del lado del pueblo a hombres y mujeres vestidos de verde que están también luchando para combatir este problema que tenemos en las grandes ciudades, en Lima, como el problema de la delincuencia. El problema que preocupa a muchos alcaldes, a muchas autoridades. Yo creo que en la medida que nos pongamos de acuerdo las autoridades locales, regionales y el gobierno central, vamos a acabar con los delincuentes chicos y grandes, con esas mafias. Orgulloso de tenerles acá, porque ustedes son la expresión en un escenario democrático, inobjetable, libre, espontáneo, donde el pueblo ha visto en ustedes propuestas sanas, con transparencia, igual como lo hemos dicho nosotros para estar acá. Estar al frente de la administración del país no ha sido fácil. Primero, porque en el camino hemos tenido fuerzas destructoras y este camino no sigue siendo fácil, pero tampoco es imposible. Esto se hace con la unidad de todos los peruanos. Solamente mirando la realidad, si pregunto a cada uno de ustedes, ¿acaso no tenemos escuelas hechas pedazos? ¿Acaso no tenemos caminos en precarias condiciones? ¿Acaso no tenemos postas totalmente olvidadas? ¿Acaso no tenemos al campesino abandonado? ¿Acaso no tenemos al estudiante también abandonado? ¿Jóvenes estudiantes que terminan su primaria y no tienen la oportunidad y tienen que ir a grandes ciudades en busca de oportunidades y no las tienen porque nunca se las dieron? Queridos alcaldes, yo no solamente vengo a saludarles, sino a decirles que acá existe un gobierno de puertas abiertas, un gobierno provinciano, un gobierno de las provincias y de las regiones. Y me voy a comprometer ante ustedes que no solamente con reconstrucción con cambios, no solamente mire a la infraestructura, sino mire al ser humano, mire al ciudadano. A nivel nacional, hay que inyectarle un presupuesto que ya se ha debatido en el Consejo de Ministros para que la reconstrucción con cambios no solamente viabilice los proyectos, sino llegue al lugar de los hechos con el alcalde y nos saquemos los zapatos juntos para plantar, para poner no solamente esa primera piedra, pondremos la última piedra de esas construcciones juntamente con ustedes y dejar al servicio de la comunidad. Pero así como ustedes han recibido el encargo de su pueblo, yo también me sumo a ese pedido, que hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con transparencia. Y de cara al pueblo, hagámosle participar a nuestros ciudadanos, a ese ciudadano que le llamamos ciudadano en el momento de elecciones y que muchas veces otros sectores, otros políticos que han desconocido el deber ciudadano, cuando son autoridades, se convierten en autoridades sordas, mudas y ciegas. Queridos compatriotas, el Perú es un país enormemente rico. Hemos llegado a pueblos donde por el lado de la municipalidad, del mercado de las escuelas, pasan una fila de camiones llevando la riqueza que tiene nuestro subsuelo y a su costado veo una escuela donde hay niños que se duermen en las aulas, niños que a nosotros como maestros nos consta que llevan de fiambre un camote asado, un tamal calentado. Esa realidad tiene que cambiar. Voy a plantear que los alcaldes en un evento nacional sean los que nos ayuden a la elección de los ministros, para que también los ministros sean provincianos, para que los ministros atiendan la necesidad que conocen en cada rincón del país. Pero hoy tenemos a un gabinete que hemos dispuesto que no solamente los alcaldes esperen el primero o el dos de enero para empezar sus proyectos, sino que ya deben estar encaminando este trabajo, igual que Reconstrucción con Gambios lo haga el Ministerio de Economía y Finanzas, que se insere el presupuesto a cada región y que el Congreso de la República debe, por lo menos, ponerse del lado del pueblo. ¿Cómo es posible una municipalidad, un alcalde que tiene 50, 80 mil soles como FONCOMUN, como un presupuesto municipal y le cueste 200 mil, 500 mil soles elaborar un perfil o un proyecto y vaya usted al ministerio y le diga después de un año, dos años, no va tu proyecto, no va tu obra. Eso es vergonzoso, eso es irrisorio. Esas cosas tenemos que cambiarlas. Y juntamente con ustedes hay que terminar estas reglas absurdas y burocráticas que impiden avanzar al alcalde, que impiden avanzar al gobernador. Y por eso es necesario que tenemos que corregirla. Estoy seguro que en su caminar van a encontrar ciertas piedras en la administración municipal. No las hagan caso, porque ustedes van a ser que van a trabajar con transparencia. Igual que a mí, las van a tirdar de corruptos, de incapaces. No las hagan caso. Nosotros no hemos venido a robar al país. Y no somos corruptos. Somos hombres de bien, hombres de trabajo. Y somos personas de consenso, de apertura. Y por eso están ustedes acá. Estoy seguro que vamos a caminar, vamos a trajinar con ustedes estos cuatro años. Y estoy seguro que hoy en adelante ya no iremos a esos pasillos enlosados, a las municipalidades, a puertas cerradas. Me gusta estar en el lugar de los hechos, construyendo puentes, construyendo carreteras, postas médicas, apoyando al campesino, apoyando al agro, apoyando a los niños. Miles de niños en el umbral de la anemia y de la pobreza. Miles de campesinos que hoy en día están sufriendo los estragos de una sequía, de las grandes emergencias. Entonces, ¿somos culpables nosotros? ¿Es culpable usted? El pueblo del Perú es un país emergente también. Pero eso no se miró en las gestiones anteriores. Porque si se hubiese destinado con tiempo y se hubiese declarado en emergencia la agricultura, si hubiese declarado en emergencia la salud y la educación de este pueblo, otro fuera la realidad de nuestro país. Otro fuera los escenarios en esta patria. Pero corresponde a esta generación, a ustedes, queridos alcaldes y alcaldesas y gobernadores, asumir una responsabilidad de cara a esta propia realidad. Cuenten con nosotros. Estoy seguro que ustedes también están con todos los ánimos de llegar a su pueblo y decir, tengo este presupuesto y poner esta primera piedra para mi obra. No pierdan el sueño. No pierdan ustedes esa esperanza. Que acá la tendrán. Y tienen el espacio de los ministerios y el despacho presidencial para también definir algunos temas urgentes. Pero es necesario corregir ciertas reglas de juego. Es necesario corregir a este país, juntamente con el pueblo, para que los beneficios y a la riqueza que tiene este país sea para nuestros hijos y sea para los peruanos. Quisiera compartir una indignación. Lo que últimamente pasó hace unas semanas cuando el aeropuerto internacional que tenemos nos pegó en la cara esta realidad. Y muchos compatriotas y muchos compatriotas y ciudadanos que venían al Perú de otros países tenían que aterrizar en Santiago o en Quito, en Ecuador, y venir por tierra hacia el Perú. Y cuando hemos recorrido otros países hemos encontrado que todos los países tienen varios aeropuertos internacionales y nosotros tenemos uno a medias. ¿Por qué no hacer que el Perú tenga como mínimo tres o cuatro aeropuertos internacionales? ¿Por qué no hacer que en cada región, lejos de pensar en tantas cosas, construyamos un hospital del niño en cada región? ¿Por qué no una universidad en cada región, una universidad que llame la atención y ahí gestemos el ingreso libre a las universidades? Vamos a emprender con ustedes que revertir esta historia. Hoy que hemos ingresado al Congreso de la República más de 70 proyectos de ley y que saben que la vamos a hacer y cuando estamos a punto de hacerla, la censuran y la cuestionan a un ministro, porque saben que nosotros sí podemos hacerla. A cambio de eso, carpetas fiscales al presidente, denuncias constitucionales, quieren encontrar un chat, quieren encontrar un mensaje donde diga usted va a ser ministro, pero a cambio de algo, como siempre se hacía. Usted va a ser director, usted va a ser funcionario, pero tanto cuesta. Eso, tenemos que acabarla, eso tenemos que barrirla y tenemos que limpiar este país de toda esa podredumbre política anterior. Y a eso hemos venido. Y hagámosle bien las cosas, queridos alcaldes y alcaldesas. Este Perú necesita mucho, esta patria necesita que sus hijos las rescatemos. Y por eso estamos acá. Yo sé que vienen de diferentes tiendas políticas. Ya son ustedes los alcaldes electos. Y lo que tenemos que hacer es dejar de lado esas rencillas, dejar de lado esos enfrentamientos inútiles. Se acabó la campaña. Hay que llamar al contendor, hay que llamar a los demás candidatos que hicieron esta fiesta democrática, porque del otro lado también hay buenas propuestas. Y esperamos que en nuestro pueblo haya también una oposición crítica, responsable para encaminar el trabajo municipal y regional. No como la oposición que tenemos el día de hoy como gobierno central. Usted mira la pantalla, mira la agenda de otros poderes del Estado, no existe una agenda del país, sino vacancia, acusaciones, cuestiones, firmas. Pero nosotros no hemos venido a eso, le seguimos teniendo las manos. Somos un gobierno democrático de apertura y esperamos de que ustedes como alcaldes y alcaldesas, a través de reconstrucción con gambios, no solamente tengan la posibilidad de hacer efectivo estos proyectos, sino desde el gobierno central. Vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a recuperar y vamos a hacer todo lo posible para ayectar a las municipalidades el presupuesto que cada una de estas regiones y esta municipalidad necesitan para hacer efectivas sus obras, para hacer efectivos estos trabajos. Denunciemos siempre las malas actitudes y los actos de corrupción. Y estoy seguro que trabajando de la mano los tres niveles de gobierno vamos a sacar adelante a nuestros pueblos. Hemos recorrido todo el país, en la costa, en la sierra y en la selva. Hemos querido salir del país porque el país, nuestro Perú, es aliado con otros organismos, con otros espacios y cuando hemos querido ir a traer financiamiento para combatir la anemia, para la infancia, para nuestros ancianos, se nos han negado. Es parte del juego político, pero no se puede jugar con el hambre y con la miseria de nuestro pueblo. Ustedes tienen todo el espacio. Y si ustedes encuentran algún funcionario, algún ministro que les cierra las puertas, ustedes tendrán las puertas abiertas del despacho. Yo mismo corregiré en inmediato porque el funcionario que viene ahí y el ministro que no está ahí debe ir a su casa porque no sirve al país. Le deseo el mejor de la suerte. ¡Viva los alcaldes del Perú! ¡Viva las alcaldesas! ¡Viva los gobernadores regionales! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.